El término Internet profunda trae a la mente imágenes de piratas informáticos vestidos con capucha en sótanos oscuros que están inmersos en una economía paralela y son los Illuminati de Internet. Haré que cambies de opinión respecto a esta temática. La realidad es un poco más mundana. Para acceder a la Internet profunda se necesita TOR, un software de anonimato creado por el gobierno de Estados Unidos para proteger las comunicaciones militares. En la Internet profunda se pueden encontrar cuatro rubros diferentes. El primero son los mercados de drogas. La Internet profunda surgió con el mercado de narcóticos Silk Road. Ahora hay innumerables imitadores. Sin embargo, la policía los está cerrando más rápido y con mayor regularidad. El sitio también cuenta con herramientas de piratería, pero no es como Amazon o eBay. Uno no suele saber lo que descarga cuando compra malware u otras herramientas de piratería. Se venden datos personales del sitio como direcciones de correo electrónico, números de seguro social, contraseñas y nombres de usuario. Si alguna vez recibes correos electrónicos no deseados o de phishing, es probable que hayan obtenido tus datos de la Internet profunda. Incluso hay material de abuso sexual infantil. Esa sección es la más repugnante y quizás la parte más grande de esta economía. Para obtener este tipo de información se deberán entregar algunos datos personales. En la actualidad, la policía puede acceder a todo eso. La policía cerró tres mercados importantes el año pasado y arrestó a muchas personas basándose en evidencia que dejaron en línea. Si bien la Internet profunda parece un lugar anónimo e invisible, la realidad es que el sitio no es así. Si alguien comparte su dirección de correo electrónico, su información postal para enviar drogas o los detalles de su cuenta de criptomonedas, es posible que esos datos terminen en un servidor de la policía en la sede del FBI.